Después de haber vivido juntos El tiempo no se detiene, va pasando y va pasando Se fue mi amor, vení, no sé si volverá Pero presiento que su amor jamás podrá vivir feliz Nunca en su vida Se fue mi amor, vení, no sé si volverá Pero presiento que su amor jamás podrá vivir feliz Nunca en su vida Tendré que acostumbrarme a vivir solo en silencio Tratar de enamorarme y olvidarme de tus besos Y aquello tan bonito que quedó de nuestra hoguera Solo quedan cenizas de dolor y de tristeza Se fue mi amor, vení, no sé si volverá Pero presiento que su amor jamás podrá vivir feliz En su vida Se fue mi amor, vení, no sé si volverá Pero presiento que su amor jamás podrá vivir feliz Nunca en su vida Se fue mi amor, vení, no sé si volverá Pero presiento que su amor jamás podrá vivir feliz Nunca en su vida Se fue mi amor, vení, no sé si volverá Pero presiento que su amor jamás podrá vivir feliz No sé si volverá fingerprintarlo Paso 3 de tuек Lo siento bien, no sé si volverá Pero presiento que su amor jamás podrá vivir feliz Gracias.